Hola, los saludo a Simón Chocotropesca, aún mal con la garganta porque este video fue grabado el mismo día que el anterior y el anterior hasta el anterior, y vamos con las subastas. Gefort Gemini Centicuerro, impecable estado, Toy Story 2, muy buen estado, Star Fox, impecable como se ve, tenemos también Ultimate Stuntman para Nintendo NES, en buen estado, te gasto el jerito en el cartucho solamente, Punch Out, muy bonito, impecable, Batman de videogame, muy bonito, impecable, también tenemos este Tiny Doom 2 que está precioso, primera vez que me sale este juego y eso que no es tan caro, pero un juegazo con su dash cover, también por acá tenemos Killer Instinct en muy buen estado, un poquito rayado por atrás, un par de piquete mínimo, Zombies in my Neighbor con desgaste en cartucho general, quizás una buena limpiada le hubiera venido bien, Zul que está impecable, tenemos este que ya lo vieron recién, el Street Fighter Plus A de la Playstation 1, bien rarito, este Street Fighter 3D con su manual en buen estado y el disco con un par de rayetas ligeritas, Remember Me y para la Epoch 360 en buen estado, completo en buen estado porque esto no lleva manual, todo lo que tiene texto detrás, Simpsons Rath Rage de la Xbox, viene con su folleto, con su manual del juego y el disco con algunas rayetas ligeritas en buen estado, tenemos también este poderazo que es el Virtua Fighter 2 caja grande de la Sega Saturn que viene en buen estado con su manual un poquito rota la caja y el disco con algunas rayitas ligeritas pero funcionando en fake. También por acá tenemos el Okami Greatest Hits de la Playstation 2 con su manual en buen estado y el disco en buen estado y en Wario One, Wario Land Shake It que fue un par de rayetas minimal. Tenemos también un pack de 9 dash cover de Super Nintendo original que está bien bueno y como repartimos esto, esto para acá, esto para acá y en Shun-Shun. También vamos con Nintendo NES. Nintendo NES, tenemos este, vamos a verlo bien, el Accline Remote Controller que es otro modelo diferente al que vendí la otra vez con delgaste estético y lamentablemente no funciona. No encontramos ninguna forma de que lo reconociera una pena porque viene acá con el adaptador. Pero si lo quieren por coleccionismo puede tener algo bonito, está bastante bien. También tenemos un control de Nintendo NES que está en bastante buen estado, funcionando impeque. Y Poguitos 2, como van a faltar los guillitos. Doctor Mario, muy buen estado. Day of the Dundas, un poquito doblada a la esquina acá, pero en buen estado. Este conflict que es bien rarito pero con Astor Sticker en cartucho. El label Mario 2 en buen estado. Astia Anax con manual y Dust Cover. O sea, con manual, con desgaste ligero y Dust Cover, sí. También tenemos este manual del Arch Rivals. Está sueltito solo, en buen estado. Tenemos también este Marvel Madness que viene con su manual medio arrugado por humedad, como se puede ver. Cartucho impecable. Un poquito de diseño potativa. O sea, un poquito amarillento. Cartucho y Dust Cover. Y el Trackfield 2 que está en buen estado. También tenemos... Ahí, se me fueron volando. Tetris, muy buen estado. Kung Fu, en buen estado. Tortuga Ninja, en excelente estado. Top Gun, también en muy buen estado. Tenemos este Mario que está en muy buen estado. 5 tornillos con Dust Cover, con logo. Mario Duck Hunt, en muy buen estado. Quarterback, en buen estado. Y Comando, también en buen estado. Y son 5 tornillos. También por acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Algunos juegos de Xbox. Tenemos el Black que tiene un poquito de gaste con su manual y con el disco con rayitas ligeras funcionando bien. Tenemos el Madden 2007 que viene completo con su manual y con el disco con rayitas pero funcionando bien. Tenemos el Air Delta Defense Force que viene con su manual y el disco con algunas rayitas ligeritas. Y el Mesh Assault. Y el Mesh Assault con algunos piquetes en la caja. Con su manual con desgaste ligero en la tapa. Y el disco con algunas rayitas. Aprovechamos. Aprovechamos de tirar 3 de red techo en dos. Que viene. Que es este Config Vietnam. Que viene con su manual. Y el disco con un par de rayitas mínimas. Tenemos el Red Factor. Tenemos el Red Factor. Un poquito rota la caja. Por acá que se puede ver. Con su manual. Y el disco con un par de rayitas mínimas. Y el Rygar. Que viene completo con su manual. Y el disco con un par de rayitas mínimas. Muy buen estado. Un poquito más de cartucho. Tenemos un par de Game Boy. Este que es el Sonic Advance 2. Si no me equivoco. Gatiting Caratula. Como se ve. Pac-Man Collection. En buen estado. Este Pokémon Puzzle League. De Game Boy Color. Que la ver está relativamente bien. Pero el cartucho está como cristalizado. Está en muy buen estado. La placa está en muy buen estado. Eso sí. Mario Bros. Deluxe. Con desgaste en carátula. Como se puede ver. Y un pack de 3 jueguitos. Que incluye el Night Night Club. El Pac-Man Collection. Y este que era un nuevo juego. Juego de Garfield. Tengo recuerdo que era un juego de Garfield. La publicación de Roba S. Tenemos algunos jueguitos de Atari 1600. También. El Mat. En buen estado. The Only Escape. Con desgaste en la vel. Venture. Con desgaste ligero. El Label. Galaxian. En buen estado. Video Pinball. En buen estado. Freeway. En buen estado. Berserk. En buen estado también. Y el Sword for Airwall. También. En buen estado. Tres especialistas. ¿Qué tenemos por acá? PGR. Project God Armoury. 4. Que está con manual. Frenquicia que empezó en Echo Clásica. Y el disco en muy buen estado. Call of Duty 2. Que viene con su manual. Y el disco en muy buen estado. Gear of War Judgment. Que viene con su folleto. Y el disco en buen estado. Completito. Destiny of the King. Que viene con el disco en un par de relletas mínimas. El Dragon Dogma Dark Horizon. Que viene completo. Con el disco 1. En un par de relletas ligeritas. Mínimas. Y el disco 2. En buen estado. El Mass Effect 3. Que viene completo. Con el disco 1. En excelente estado. Y el disco 2. Bueno, al revés. Y el disco 1. En buen estado. También en buen estado. Y el Halo 3. O este 3. Un poquito rota la esquina de la caja acá. Completo. Con el disco 1. En buen estado. Y el disco 2. En buen estado. 64. 64. 64. Tenemos. Maven 2000. Buen estado. Dark World Racer. Con de gaste ligero. Mario Kart 64. Muy buen estado. De gaste mínimo acá detrás. El Pokémon Stadium. Rallado por Carla. En buen estado. Un poquito amarillenta la parte trasera. Y Geyu Pikachu. En buen estado. Algunos jueguitos de Wii. Tenemos. The Price is Rocky. Completo. Con el disco. En excelente estado. Tenemos. Marvel Aliad Ultimate Aliens 2. Con desgaste por humedad en la carátula. Sin su manual. Y con el disco. En buen estado. Cuenta rayitas mínimo. El Cars Matter National. Que viene con la caja rota. Se puede ver. Sin su manual. Y el disco con altas rayas. Pero funcionando bien. Raider Woods 2009. Con un poquito de desgaste en la caja. Y en su manual. Y con el disco con rayas ligeras. También el Star Wars Clone Wars. Con daño de humedad en la carátula. Y en su manual. Y el disco impecable. Y en el go de esponja. También con daño de humedad en carátula. Y en su manual. Y el disco impecable. También. Quedaron mal guardados. Una mena. Algunos proyectos de Sea Genesis. NBA Jam Tournament Edition. Que viene completo. Con un poquito de desgaste en el manual. Pero aparte de eso. Bien. Tenemos el Sport Pack 93. Que está completito. Muy buen estado. Chayita. Barato. Y el FIFA 95. Que viene la caja. La manual. Los folletos. Y le falta el cartucho. Una caja de Activision. Que si tienes el cartucho suelto. Lo compre con barato. Y un par de folletos. Sueltos. Tenemos. WWF Raw. En muy buen estado. Piquete mínimo. Mortal Kombat. En muy buen estado. Y NHL 95. Con buen estado. Piquete mínimo. También. Tres jugadores de la Master System. Break Football. Que está. Completo. Impecable. Tenemos también. El GP Rider. Que es. Europeo. Creo que exclusivo europeo. También funciona en todas las consolas de acá. Con manual. Completo. En impecable estado. Y el Ray Raxon. Baseball. Que está. Completo. En muy buen estado. Un poquito. La esquina. Del X-Menuano. Super Nintendo. Y Playstation 3. Vamos terminando. Batman Forever. En buen estado. Star Trek. Next Generation. Muy amarillenta. Y desgaste. En la parte trasera. Mario Paint. Con daño en el label. Y desgaste amarillenta. En la parte trasera. Tiny Toon. En muy buen estado. Boopsy. Muy amarillenta. Y desgaste. En el label. Y quebrada. La parte trasera. Bien. Baratito. Mario League Baseball. En excelente estado. Y tenemos. Este está chupico. Directamente. Pueden ver que está muy dañado. Quebrada toda la parte de arriba. Sin tornillos. De mucho desgaste. Pero el juego está funcionando. Bien. Así que. Eso. Y el rato grande. Está acá. Virtual Bart. Con harto desgaste en cartucho. Y label. Como se puede ver. NBA Showdown. Que está impecable. El Amazon Tenis. Que está impecable. Un poco rayado por otras. Solamente. Y el Mario Paint. Que está impecable. Y algunos jueguitos. Con manual. Que tenemos por acá. Tenemos. Top Gear. Que el cartucho está impecable. Y el manual lamentablemente. Está con un poco de humedad. Como se puede ver. Está medio arrugadito. También. Tenemos por acá. Está un poquito más lento. Porque tengo que quitarlo de la bolsa. El. Hard Valve. 3. Que está impecable. Con su manual. Que también está en muy buen estado. 2 manuales. Manual de. Flashback. De la Super Nintendo. Que está. Precioso. Este que viene con un comic. Y el del Madre 95. Que casi de regalo. Poner el Super Nintendo. Eso en cuanto a Super Nintendo. Y el último jueguito de Playstation 3. Sniper Ghost Warrior. Con tletito. Disco en excelente estado. TPA 4. Completito. Con poster manuales. Folletos. Todos. Disco en excelente estado. Dead Island. Completito. Disco en excelente estado. Bioshop. Completito. Disco en excelente estado. Y. Dishonored. Completito. Sí. Con el disco. En excelente estado. Y con eso nos vemos. En la Abel. Se me cuidan mis babies. Dishonored. 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 Gracias.